El legítimo chavista reconoce a Maduro Bueno, dos más dos son cuatro, punto Pues yo no puedo creer que a esta altura alguien que diga Ah no, yo participo allí pero no reconozco a Maduro Mira, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, aquí no somos todos Ya, ya, ya Entonces, nada más efectivo para hacernos retroceder Que un proceso electoral Y una negociación que como bien tú dices va como corderito Porque muy distinto, muy distinto Y como se ha dado en la historia de la humanidad Es que tú puedes eventualmente sentarte con un terrorista o con un criminal Pero lo tratas como terrorista y criminal No firmas un papelito que dice En representación del gobierno de Venezuela Jorge Rodríguez No la firmas, ¿vale? Y eso fue lo que acaba de ocurrir la semana pasada en México Y por eso yo tengo una profunda indignación Porque yo sí sé lo que este pueblo está sufriendo Y lo que nos ha costado llegar hasta aquí Y aquellos que nos dicen esto es lo que hay Yo les digo, eso es lo que habrá para ustedes Pero lo que es el pueblo de Venezuela Lo que es la gente en la calle Lo que es la gente en los campos Lo que es la gente en los pueblos No está dispuesta a entregar esta lucha y a asumir que nos queda viviendo una jaula Ahora, obviamente hay que aprender y hacer las cosas distintas Y tú puedes tener todo el apoyo y la movilización interna Como hubo en el 2019 Y tú puedes tener todo el apoyo internacional Como hubo en el 2019 Y si tú no tienes una dirección política Comprometida Que no esté infiltrada Amplia Que rinda cuentas al país Podemos terminar con la terminal ¡Gracias!